Amigos, Alicia Torres nos trae la información del arte y el espectáculo. Bienvenida, Alicia. Gracias, Elianza. Muy buenas noches para todos. Hoy iniciamos con la Fiscalía que pide un año de cárcel para Miss Turquía por un tuit jocoso sobre el período menstrual. La Fiscalía de Estambul pidió este jueves un año de prisión para Itiresem, Miss Turquía 2017, por un mensaje jocoso en Twitter en el que comparaba su sangre menstrual con la de las personas muertas durante el fallido golpe de estado de 2016. La Fiscalía considera que Esem, de 18 años, incurrió en un delito de incitación al odio contra el pueblo y pide entre seis meses y un año de prisión para la joven. Continuamos ahora con la Fundación Latin Grammy que abre plazos para solicitudes de becas. La Fundación Cultural Latin Grammy abrió el plazo de solicitud de becas para estudiantes de música, preferiblemente entre 17 y 24 años, con limitaciones financieras e interesados en la música latina. Otorgará hasta 700 mil dólares en un esfuerzo por promover y apoyar a la próxima generación de músicos. Pasamos ahora con las fotos que prueban que Jennifer López y Alex Rodríguez se aman y son considerados la pareja del año. Jennifer López y Alex Rodríguez llevan nueve meses juntos y siguen siendo la pareja del momento. Los paparazzis captaron a los novios en las calles de Manhattan, tomándose fotos y riéndose. Ambos prácticamente han sido inseparables durante todo el año, a pesar de sus apretadas agendas y compromisos. Muchos dicen que esperan el momento de ver si el pelotero dominicano propondrá matrimonio a la actriz. Hasta aquí las informaciones del mundo del entretenimiento y los espectáculos. Elianta, regresamos contigo, no sin antes desearles feliz resto de la noche a todos. Muchísimas gracias Alicia. Vamos a revisar nuestra pregunta de hoy. ¿Considera usted que debe permitirse la candidatura a la presidencia del nieto del tirano Rafael Leonidas Trujillo? Veamos sus respuestas a través de Facebook. Nos dice Armando Morbán, claro que sí, aquí hay peores que el nieto de Trujillo y han sido presidentes. Carmen Lora Castillo, si viene con un plan de gobierno distinto a acabar de raíz con toda esta corrupción, no veo por qué no apoyarlo. Reinaldo Rey Ledesma dice, siempre y cuando se comprometa a fusilar todos estos desfasadores o desfalcadores, me imagino que quisieron decir, no hay inconveniente, siempre y cuando el ganar culpa. Vamos a cambiar de red social y vamos a revisar Instagram. Vamos a ver qué nos dijo Cordero Manuel Zip y por qué no. Tico Flow dice, sí, es bueno que le dé la candidatura a él para que pueda mejorar el país y para que trabaje más en los ilegales que está en este país. Venta por menor dice, sí, votaría, no podemos ser tan ignorantes. Vamos a cambiar a través de Twitter la encuesta. Nos da que el 53% considera que sí, que si debe permitirse la candidatura del nieto del tirano Rafael Leonidas Trujillo a la presidencia de la República. Nosotros de esta manera vamos a despedir esta emisión de Noticias. Como siempre agradecidos de que nos hayan escogido como su referencia informativa y nos hayan acompañado durante toda esta hora y un poquitico más. Que tengan todos dulces sueños y que descansen.